En relación con la falla técnica de las luces, en primer lugar, reportar que, como ustedes conocen, la Fiscalía de la Nación está haciendo justamente un trabajo de investigación, se ha aperturado una carpeta fiscal, y ahí el trabajo de Corpac consiste básicamente en colaborar en todo lo que la Fiscalía requiera para efectos de la investigación que se está haciendo. De otro lado, también Corpac internamente está realizando una investigación para determinar si aquí hay responsables y en caso de que los hubiera, ¿quiénes serían los responsables? Pero esto es respecto de la responsabilidad de lo que ocurrió. Con la finalidad de que esta situación no vuelva a presentarse, se han realizado dos cosas. La primera es, hace menos de una hora, ha aterrizado ya el primer equipo de luces de emergencia portátiles, ya está aquí en Lima y está viniendo el segundo equipo de luces de emergencia portátil que debería estar aterrizando como en una hora y media aproximadamente. Uno viene de Talara y el otro viene de Arequipa. Ese equipamiento que teníamos en la sede de Talara y Arequipa para gestionar alguna emergencia que pueda surgir en la zona norte y la zona sur, están viniendo a Lima y vamos a desplazar luego equipamiento también para reemplazar estos equipos de luces de emergencia. Entonces, ¿perdón? Perdón. De preguntas, perdón. Sí. Estos equipos de emergencia se compraron hace casi cuatro años, estaban destinados justamente para atender la zona norte, la zona sur, ante la eventualidad de que algún problema, particularmente hay lluvias intensas, puede afectar el sistema eléctrico de uno de los aeropuertos de la zona, cosa que no ocurre en el aeropuerto de Lima. No hay un problema de lluvias severas y por eso es que no se consideró necesario tener uno en la ciudad de Lima. Lo que estamos haciendo es trayendo estos equipos a Lima mientras ocurre la entrada en vigencia de la segunda pista en el mes de septiembre y luego cuando se entra en reparación esta pista, la actual, la pista principal, estos equipos van a atender también de emergencia la segunda pista de forma tal que no haya problema de suministro de emergencia en ninguna de las dos pistas ante una eventualidad de un problema, una falla eléctrica como la que ocurrió. Eso es básicamente, Premier, lo que quería contar.